Soledad Quiñones, una mujer aristócrata que se convierte en la amante del rey Alfonso XIII. Con él vivirá una apasionante historia de amor al margen de su esposa, la reina Victoria Eugenia, en un momento peligroso para la monarquía española. Esta es la historia del último libro de la escritora y periodista Begoña Aranguren, El amor del rey. Una obra reconocida en España hace unos meses con el premio Azorín de novela. Una historia real a través de la cual la autora vasca reivindica la palabra amante, defiende a ultranza la vida, el riesgo, y descubre una parte de la monarquía española a comienzos del siglo XX. Estamos con Begoña Aranguren, autora de El amor del rey. Nos hubiera gustado estar contigo en los jardines del palacio de San Ildefonso, pero no nos lo han permitido. Creo que este entorno, este maravilloso acueducto, queda igual de impresionante. La verdad que es una pena, son cosas que no se entienden. Me parece que es algo que se llama burocracia, que yo no he entendido nunca y creo que me moriré sin entenderla. Pero bueno, es así y efectivamente estamos en un paraje absolutamente singular. Ahí es nada, fíjate la de turistas que hay absolutamente absortos. La de siglos que nos contemplan. La de siglos que nos contemplan. En todo caso ellos se lo pierden. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es Soledad Quiñones? Soledad Quiñones para mí es una mujer de 12 sobre 10. O sea, si me dijeran a ti cómo te gustaría ser, a mí como Soledad Quiñones, porque es una mujer fuerte, sensible, es víctima de una educación terrorífica, la casan, porque la presionan tanto que la casan con alguien que ellos encuentran que es un buen partido. Y resulta que es un desastre de matrimonio, ¿no? Y ella aguanta el tirón y tal, pero luego ella se revela porque es una persona heterodoxa, es absolutamente adelantada a su tiempo y no está dispuesta a vivir una sola vez como se vive y como vivimos todos, de la manera que los otros quieren que viva. Con lo cual es una persona, sobre todo, fundamentalmente yo diría que es amante. Hay que ser, para mí más que amado, amante. ¿Por qué decidiste escribir esta novela y que fuera la amante de Alfonso XIII la que lo relatara en primera persona? Yo debo decir que escribo esta novela que yo considero que es una novela y una historia de amor, fundamentalmente, no una novela histórica. Lo que pasa es que yo descubro que Soledad existió y es de verdad la amante, la amante la que quiso a don Alfonso XIII durante toda su vida. En los buenos momentos, en los malos, la que le persigue hasta el último aliento de vida, esa es Soledad Quiñones, con otro nombre, naturalmente. Entonces, cuando muchas veces se dice la amante del rey, todo el mundo pensamos en la Ruiz Moragas. No, con la Ruiz Moragas tuvo dos hijos, yo creo que llegó a tener cinco de otras mujeres, pero no fue la amante. De hecho, hay algo que se dice que ella nunca estuvo enamorada de don Alfonso XIII, yo eso ni lo sé ni lo pienso discutir, pero si hay una cosa que es obvia, ella acabó con el torero mexicano Rodolfo Gaona, con lo cual no le asistió siempre. Y en cambio, Soledad estuvo con él ya cuando ya se va al exilio, cuando es un hombre derrotado, cuando es un hombre abatido, cuando es un hombre que ya es ingobernable este país y se tiene que ir, cuando se separa de su mujer, cuando los hijos enferman, cuando mueren, cuando se casan con alguien que a él no le gusta. Ahí está ella. Y en primera persona, te diré que porque aquí me has cazado y tengo que decir la verdad, no hay ningún libro mío que no sea en primera persona, porque si no me parece como que... Alguien me dijo, ¿será tu parte interpretativa? Yo no lo sé. Pero si no escribo en primera persona, me parece que es como un fraude y como que yo no estoy metida en la historia, que estoy, sabes, como narrando solamente. Y eso no me gusta. Comencé a bailar con él, el Danubio Azul, mientras todos los invitados posaban su mirada sobre nosotros. En un primer momento me agobié pensando que este baile no iba a ser tan sencillo como había resultado el que había bailado con papá ya ensayado. Pero me confundí por completo. El sentido del ritmo del rey era impresionante. Y el mío, como sabía desde pequeña, era bueno. Pero además debo confesar otra cosa con respecto a él. La manera que tenía de sujetarme por la cintura, firme y flexible a la vez, hizo el milagro. Cuánto me divertía bailar con él. El texto que presentaste al premio Azorín iba con el seudónimo de Esther Williams y con el lema de Madame Lamy. ¿Por qué elegiste estos nombres? Pues mira, es muy curioso. Yo la verdad es que nunca pensé presentarme a ningún premio. Pero iba un día en un tren a San Sebastián y me llamó mi agente literario y me dijo oye, ¿por qué no te presentas al premio Azorín y tal y cual? Y dije, bueno, mi hijo, no lo pienses ahora, mañana. Y dije, pero tiene que ser mañana porque vamos justas de tiempo. Y entonces colgué el teléfono y pensé, yo voy a decirle mañana que no. Porque no, esto total para una frustración más no quiero. Y entonces de repente dije no. Le llamé otra vez y dije, mira, sin pensarlo más, no hasta mañana. Me lo quiero sacar de encima. Me presento. Y entonces me dice, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿El título que ponemos? Y entonces yo dije Madame Lamy, porque ahí hay una anécdota muy buena, que es que don Alfonso XIII, el pobre para sus correrías, que yo creo que como tenía tanta angustia, salía y se iba de palacio y se escapaba, y todo eso como todo el mundo sabemos, utilizaba títulos de la corona que no se utilizaban mucho en ese momento, pues como conde de Toledo, y al final todo el mundo le conocía. Y entonces un día una amiga suya, que era amante también, o era amante en aquel momento, una amiga suya que vivía en París le dijo, oye, he visto hoy a una persona, a un hombre entrar en esta calle muy cerca de la mía, que tal y cual, y era un calco a ti, es que era idéntico. Pero ¿qué me dices? A él le hizo gracia. Ah, pues asegúrate que vive ahí, tal y cual, que yo le quiero ver. Y efectivamente, el siguiente viaje que don Alfonso XIII va a París, queda con él a través de esta persona, llega a su casa, oye, un calco, eran iguales, y este señor se llama Monsieur Lamy. Entonces le empieza a decir él, con esa simpatía que caracteriza a los Borbón, oiga, ¿usted le importaría mucho si yo utilizara su nombre en Francia? A mí no, a mí no me importaría nada. Y en Inglaterra, ah, no, a mí no, usted utilícelo cuando quiera. Entonces, claro, él pasó a ser Monsieur Lamy, cuando reservaba hoteles y habitaciones de hoteles y todo eso, y entonces llega un momento en el que Soledad acaba por ser Madame Lamy. Y lo que pasa es que luego se tuvo que cambiar, porque nadie iba a saber, si no sabes esa anécdota, Madame Lamy no lo entiendes. Y Esther Williams, porque fíjate tú que ahí me traicionó el subconsciente, y yo de repente me vi a una señora que se tiraba a una piscina, cuando las piscinas eran escasísimas, y a nosotros además no nos dejaban bañarnos, porque decían que qué asco, que era un agua estancada, que debía serlo, un asco. Y entonces yo de repente vi a Esther Williams como que nadaba sola para ella, una piscina sola para ella y tal, y dije, Esther Williams. Luego un hermano mío malísimo me dijo, ay, te va a delatar la edad, porque la gente joven no tiene ni idea de quién es Esther Williams. Y dije, bueno, pues ya lo he dicho, ya nada, ya está. Como que a lo he hecho pecho, vamos.